Ese día que llegaste y me dijiste que no, podría vivir sin ti, mi corazón soporto pero esta vez ya no, vivir sin tu amor es como debo pensar, es como debo actuar, lejos de ti, sabía que volverías y me dirías que yo, era el hombre real para ti. No te doyó dejarme todo ese tiempo que yo, estaba llorando por ti, me daño el corazón, me lastimaste un montón, vivir sin tu amor es como debo pensar, es como debo actuar, lejos de ti. Este corazón que se va, ese amor ya se me va, porque siempre estoy mejor así, es como debo pensar, es como debo actuar, lejos de ti, sabía que volverías y me dirías que yo, era el hombre real para ti. No te doyó dejarme todo ese tiempo que yo, estaba llorando por ti, me daño el corazón, me lastimaste un montón, vivir sin tu amor es como debo pensar, es como debo actuar, lejos de ti. Este corazón que se va, ese amor ya se me va, porque siempre estoy mejor así, es como debo actuar, lejos de ti, sabía que volverías y me dirías que yo, era el hombre real para ti. No te doyó dejarme solo, my love, hey, 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 hey. No te doyó dejarme solo, my love, hey, 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 hey Gracias por ver el video.